¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy les traigo un nuevo unboxing y reseña. Sangre latina, bailo expreso y libero mi esencia femenina. Soy cuerpo, soy mente, soy arte, soy vida. La música me lleva por caminos verdaderos. Yo no sigo indicaciones, siempre hago lo que quiero. Si te atreves a incluirme dentro de tu corazón, solo agárrate cariño que se viene lo mejor. Baby, I'm your belly dancer. Tú sabes que puedo enseñarte. Cómo va a ser una mujer real. Hasta que be a belly dancer. Para mí no hay fronteras, mi vehículo es... Bueno, ahí pudieron ver el unboxing donde yo abrí esta baraja que la compré en la tienda Tarot Stack. Les voy a dejar el link en la cajita de información para que ustedes puedan ir a comprarlo ahí. Porque yo la encontré que estaba en un precio súper razonable. Esta baraja también la puedes comprar en la web del autor. Yo traté de comprar por ahí y sí envía a Chile. Pero me salió un poco más caro que por esta tienda. Y cuando lo encontré fue como, oh my god, lo compro. Y compré este y uno de sus hermanitos. Así que ahí van a ver en el próximo video. Viene con este papelito picado que es como holográfico, es bien bonito. Y adentro dice Tarot Stack, Tarot Stack. Vayan a ver esa página porque hay muchos mazos indie preciosos. Y yo la descubrí hace poquitito buscando mazos en Google. Así pongo el nombre y buscaba en internet y llegué a esa página. Así que vamos a continuar entonces con esta reseña. Este mazo es el Prisma Visions Tarot. ¿Ok? Que es precioso. Es la sexta edición la que yo tengo. Miren. Ahí dice JRE que son las iniciales del autor. 2020 dice sexta edición. Sexta edición. Esa es la que está actualmente. ¿Ya? Y seguramente lo van a ver por todos lados. Esto es el calor de los dedos que se queda pegado. Pero es preciosa la cajita. Voy a bajar la cámara para que continuemos. Ahí sí. Bueno, como ya vieron en el unboxing, esto viene así en un baúl. Esta es la caja tal cual. Dice, bueno, voy a sacar todo el contenido primero. Ustedes vieron que las cartas venían con un papelito ahí, un plastiquito. Y por dentro es así, la caja. ¿Ya? Este mazo lo he visto bastante en réplicas. Creo que en Amazon y en AliExpress lo he visto varias veces. Hay una en formato latita. También hay una versión del original que salió en latita ahora que es tamaño de bolsillo. Pero yo compré la versión tradicional. Y este es el más original. Esa tienda que les digo vende solo mazos originales. Miren, ahí está. James R. Itz, que sería nuestro autor. De Prisma Visions Tarot Sexta Edición. Ahí está como la prueba de que es así. ¿Ya? Y trae esto así, la cajita. ¿Ya? Como para que lo puedan ir reconociendo. Si ustedes adquieren, ya saben. Los últimos mazos que les he subido de Dextin y yo, que son de réplicas. Fíjense en las opiniones de los compradores y todo. Y vean la posibilidad de adquirir esta baraja original. Porque la verdad es que a mí me parece un precio bastante razonable para la tremenda obra de arte que es. Ahora van a ver a qué me refiero. Tenemos el libro que dice la guía de visiones. Librito de instruccional. Ahí dice que está escrito por Catherine Thomas. O Tomps, perdón. Y la introducción es James R. Itz. Que sería nuestro autor. ¿Ya? Hay una versión que todavía no sé si voy a adquirir. Porque todavía no les digo cuál es la próxima. Así que no voy a hacer spoilers. Pero en el próximo video van a ver el otro que yo adquirí de este autor. Y estoy pensando si adquirir un tercero. Porque son muy bonitos sus trabajos. Ahí está Copyright, sexta edición. Y salen lo que está en la guía, digamos, como índice. Acerca del tarot. Conociendo este deck, este mazo. Aquí salen algunas tiradas. Lo típico que viene en los libritos. ¿Ya? La crucelta tirada de las vidas pasadas. Y así. Y sale The Fool, el loco. Y sale lo que hay en la imagen. Un pelícano está... Miren. Está como parado aquí. Hacia el océano. Mirando hacia el océano. Eso es lo que está describiendo. Entonces, de alguna manera te explica lo que hay en la ilustración. ¿Ya? Y luego te dice lo que representa el loco. Como significado. Representa nuevos comienzos, etc. ¿Ya? Luego pasa al mago. Y así. ¿Ya? Esta es la carta del mago. Esa. ¿Ya? Esta es la del loco. El mago. ¿Ya? Entonces, ahí es donde te está mostrando. Este es como para la introducción nomás. Y ahí aparece una figura que representa cada arcano. Y lo mismo. Te explica lo que hay en la imagen. Y te explica lo que significa. Lo cual para mí es bastante completo. Este mazo no lo recomiendo para principiantes. Desde ya les digo. Porque las imágenes son súper, entre comillas, abstractas. Y probablemente va a haber cosas muy difíciles de ver. Si estás aprendiendo tarot. ¿Ya? Pero si ya llevas un tiempo practicando. Puede ser que sea una baraja para ti. Aquí termina con el mundo. Y trae una carta extra que dice. Tiny elephants. Como los elefantes pequeños. O los mini elefantes. Y luego salen los arcanos menores. Y dice la magia de los bastos. Y salen los bastos. ¿Qué es lo maravilloso de este arte? Que en cada palo este autor, este artista, construye una pintura completa. Voy a hacer lo posible por poner las cartas aquí en la mesa para que las puedan ver. Porque no sé si tengo el espacio. Pero voy a hacer lo posible para que lo vean al final de la reseña. Y puedan ver que las cartas se unen. Se conectan entre sí. ¿Ya? Aquí hay algunos espacios para poner notas. Y acerca del artista James R. Eats. Que es la página de donde también pueden adquirirlo. Yo les voy a dejar las dos páginas abajo. JamesReeds.com Es la del artista. Y del autor es de KayaFantastic.com Pero aquí voy con las dos páginas. La de venta de este mazo. Como del autor. Y también la de Tarot Stack. Que es la de venta de distintos mazos indie. Que ustedes pueden ver ahí otras barajas también. ¿Ya? Entonces, las cartas vienen así. Este es el dorso. Es un color azul. Pero tiene diseños en celestes. Este es un celeste más clarito. Este es un celeste más oscuro. Y tiene un ojo también. Les voy a mostrar en detalle para que puedan ver eso de los colores. Es un acabado mate. Ok. Y viene con el borde en plata. Plateado. Sí. Azul y plateado. Una combinación muy bonita, la verdad. El tamaño es tradicional. Vamos a ver con un mazo de los carabeo. Vamos a ver si es del mismo mismo o es más pequeño. No, fíjense que es un poquito más pequeño. Voy a ir a buscar la regla para que veamos qué tan exacta es la media. Pero me parece que son como 6,5 por 11,5. Que sería como un poquito menos que el tarot regular. ¿Ya? Veme un segundito. ¡Tarán! Ya. Aquí está. El ancho de estas cartas son, claro, un poquito menos de 7 centímetros. Fíjense. Ahí. Y de largo son un poquito menos de 12. Justamente como vimos. Es un poquito más pequeño que un tarot tradicional o regular, digamos. Pero sigue siendo dentro del tamaño estándar. ¿Ya? Y vamos a hacer nuestro acercamiento para el flip through. Ahí sí. Estamos viendo más de cerquita. Y esta es la carta de El Loco. Que es el pelícano. Esto todo está pintado a mano. Yo he visto fotos del artista pintando en un lienzo. Así cuadros. Y luego sacando esta baraja completa. De verdad que es increíble el arte. Y el tremendo trabajo. No sé cuánto tiempo le habrá tomado a James hacer esto. Pero es espectacular. Este mazo siempre me llamó la atención. Pero estaba súper caro traerlo a Chile. Y yo por eso no lo compraba. Pero como les digo. Encontré esta tienda que tenía en oferta estos dos mazos. Y tiene varios mazos más indie. Que de hecho está el Sex Arcana. Que lo vieron recién aquí en el canal. Yo lo compré en Etsy. Pero ahí también está. Y hay otros que me llaman la atención. Otros que no también. Pero para que puedan ir a vitrinear ustedes si desean. Y lo hermoso es que envía a Chile. Los enamorados. Si se fijan están los detalles de los arcanos. Pero no de todos. Entonces por ejemplo. El hierofante. Aquí puede ser un poco difícil para una persona que está aprendiendo tarot. Ya. Los enamorados. El carro. Es como un auto con los focos encendidos en la lluvia. Las farsas leones. Es un león iba a decir. Pero es un león. Y hay varios leones atrás. Y aquí hay como una persona de pie. Se ven como las piernas. Tenemos el ermitaño. Y que me encantó esta carta. Porque fíjense que es un río. Y ahí en el puente se ve una persona solitaria. Muy, muy ermitaño. Me encantó esta imagen. Es todo en tonos azules. Pero con colores. La rueda de la fortuna. La justicia. En el once. Así como en el rider white. El colgado. Y parece ser una persona que está flotando bajo el agua. O llegando arriba. La muerte. Es todo mate. La templanza. El diablo. Y miren. El diablo no se nota. Se ve como un camino de árboles en otoño. Pero ahí hay una serpiente. Y ahí está como camufladita y acercándose. El diablo. La torre. La estrella. Es un arte que en algunas cartas se ve súper abstracto. En otras se ve más claro. Pero es precioso. Miren la luna. Wow. Qué bonita luna. El sol. El juicio. El mundo. Ahí están los 22 arcanos mayores. Y trae una carta extra que se llama tiny elephants. O elefantes pequeños. Fíjense que aquí hay dos personas de pie. Y aquí hay unos elefantes chiquititos. Mínimos. Minúsculos. Y tiene un signo de interrogación. No sé si esto lo deja el autor como para que uno le dé una libre interpretación a la carta. Y por eso el signo de interrogación. Ahí vamos a ver en el libro de qué va esta carta. Ya. Pero tú puedes como siempre usarla o dejarla fuera cuando hagas una lectura. Ahora se van a fijar que la carta cambia en el formato. Porque los arcanos menores no tienen el marco que traen los mayores. Fíjense que este trae un marco celeste con azul. Toda esta parte de la baraja. Pero los arcanos menores no. Y solamente trae la imagen sin marco. Muy bonito. Y esto se construye hacia el lado como una imagen. Que al final lo vamos a ver para que ustedes lo puedan apreciar. As de copas sería esto. Porque son los cálices. As de cálices. Dos de copas. O cálices. Se fijan que es como más colorido en la parte de los arcanos menores. Igual puede ser porque no tienen el borde. El marco ese que le hace a los arcanos mayores. El cuatro de copas. Es como muy del estilo Rider en algunas cartas. No todas. Cinco de copas. El seis. El siete. El ocho. El nueve. El diez de copas. El paje. El caballero. La reina. El rey. Vamos con los pentáculos que sería el palo de oros. Elemento tierra. As de oros. Dos de oros. Está como en un muro. El tres de oros. No sé si ya pueden notar cómo se van conectando cada una de las ilustraciones por palo, digamos. Los pentáculos. En el anterior las copas. Y obviamente cuando cambia de palo cambia la ilustración o cambia la línea de arte. ¿Ya? El siete. El ocho. Cada carta representa una escena que representa el significado de ese arcano. Pero están conectadas. Me encanta. Diez de oros. Paje de oros. Caballero. Reina. Rey. Vamos con las espadas. Tenemos el as de espadas y aquí ya hay nieve. El dos de espadas. El tres. El cuatro de espadas. Agarré varias, pero no vienen para nada pegadas. Al abrirlas en abanico cuando saqué la baraja, se hicieron unos bloquecitos y se fueron deshaciendo solitos. Súper fácil. Cero problema de despegar las cartas. Y aparte tienen un grosor de muy, muy buena calidad. Que no lo mencioné al principio, pero son súper, súper gruesas. Oh, nueve de espadas. El diez. Paje. Caballero. Reina. Rey. Y por último, los bastos. As de bastos. Claramente este mazo es indie, independiente. Está todo en inglés. Y solo lo venden en la web del autor. Y en este caso yo lo encontré en Tarot Stack también, que es una tienda especial para venta de mazos indie. Porque luego en los comentarios me dicen, nadie es que donde lo compraste, o ese mazo no lo envían a mi país, y no sé, y ni siquiera se meten a los links que yo les dejé para averiguarlo. Así que metanse a los links, revisen bien, y ahí deciden. Ya he visto que también los venden en el mercado libre, pero a precios súper caros. O sea, como que alguien lo compra o compra tres ejemplares y luego vende muy caro los mazos que tienen. Entonces no sé si te convenga hacerlo, ya, comprarlo así. Y también les digo, están las versiones réplicas, que yo no me tincaron como decimos acá, porque no me gustó como se ve la ilustración. Y además este mazo no me parecía impagable, así que obviamente yo iba a querer el original. Pero la verdad es que el color de las ilustraciones no me gusta mucho como se ve en la réplica, entonces no se los recomiendo. Ya, pero ahí ustedes tienen la libertad de elegir, ya. Por eso les digo, vayan a ver la página, vean cuánto les cuesta, vean si realmente aman este arte, si realmente vibra con ustedes. Y si es así, vale la pena tenerlo así, con los colores tal cual como vienen del autor, porque se ven preciosos. Preciosos, ya. Aunque sí es un mazo bien especial que no es del gusto de todos. O sea, este arte no es como que todo el mundo lo vaya a amar. Vamos a ver entonces cómo se ven los arcanos menores expuestos en línea. Y aquí lamentablemente no tengo tanto espacio, tendría que sacar la cámara y ponerme a moverla con mis manos, pero creo que así pueden apreciar lo que les estoy diciendo. Aquí estamos viendo la historia en el fondo que cuentan los personajes de los arcanos menores de copas, ya. Ahí vamos en el 7, pero si yo sigo para acá, o sea, continúo el 7, 8, 9, 10. Que es, continúa la historia. Y page, caballero, reina, rey. O sea, toda la baraja, todo el palo de copas muestra una historia, ya. Que si ustedes se fijan es, aquí continúa. Entonces, pueden ver que hay una pintura que está conectada y que cada ilustración corresponde a lo que quiere decir el significado de esa carta. Ustedes lo pudieron ver recién, que había muchas que mostraban claramente lo que se estaba sucediendo ahí, ya. Entonces, este es el palo de copas, ya. Vamos a ver entonces los pentáculos, que es lo mismo. Fíjense como aquí cuenta toda la historia de pentáculos. Y aquí estaba el 2, aquí el 3 está trabajando, el 4 está aferrándose. O sea, está toda la ilustración de los arcanos menores, pero unida. Y aquí, al lado del 7, continúa el 8, ya. Entonces, esto lo voy a dejar acá arriba, pero para que ustedes vean que continúa. El 9, el 10, el page, el caballero, la reina y el rey. Todos los oros contándonos su historia aquí. Su hilo de sucesos. Es como si tuviéramos una visión panorámica de lo que está sucediendo en el lugar, en el momento de sacar una foto. ¿Sí? Me parece súper original y súper destacable de este artista. Por eso yo quería esta baraja, wow, pero hace tiempo. Pero era como, bueno, puedo esperar más adelante. A veces se me olvidaba, luego la volví a ver y decía, uy, si la quiero. Y hasta que me encontré con esta oferta. Así que, oh my god, estoy muy contenta. Vamos con las espadas para que las vean también. Aquí estamos viendo las espadas. Donde está la historia. Fíjense que es como todo con nieve. Y justamente termina el 7 acá y continúa el 8. Sí, esto no se corta. Está todo completo. Pero como creo que lo puedan ver completo en la mesa, por eso no lo pongo todo estirado. ¿Ya? Guau, qué belleza, de verdad, qué belleza. Vamos a ver los bastos. Miren qué lindos los bastos. Tienen un color un poquito más cálido, más energía de fuego, obviamente. Me encanta el detalle como de las estrellas que se ve como un sol de noche. De verdad que es espectacular esta baraja. Me enamoré, pero es que full. Y hay dos barajas más muy hermosas en el canal. Adivinen cuál es la que viene en el próximo video. Adivinen, no se dejen llevar por lo obvio. Eso nada más les digo. Y ese ha sido The Prisma Visions Dataut. No les puedo mostrar cómo se baraja porque aún no lo limpio. Pero miren esto. Miren cómo se deslizan las cartas con la facilidad. De verdad es exquisito. El material es exquisito. El sonido lo amo. Me encantó. Me super mega encantó. Así que full recomendada esta baraja. Y ya vieron el arte. Ya vieron el... Tamaño del trabajo que hizo este autor. Este ilustrador. Con toda esa historia que cuentan los arcanos menores. De verdad que me parece espectacular. Así que un 10 sobre 10. Cuéntenme Javivis qué opinan ustedes. Si les gustó. Si ya la habían visto. Si ya la tienen. Etcétera. Y déjenme su like para yo saber que les gustan estos videitos. Suscríbanse si es que aún no lo hacen a este canal. Y espero verlos y verlas por aquí en un próximo videito. Abrazos, besotes, bendiciones. Pásense por la cajita de descripción. Y nos vemos. Bye.